Hola gente sean bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Wilton Martínez y les doy la bienvenida a este lugar Si llegaste a ver este video espero que te pueda ayudar, que pueda ser de utilidad para tu vida y que Dios a través de él te pueda hablar En nuestra vida y en la vida en común en general siempre vamos a vivir momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de escasez Momentos en los que no encontramos ninguna salida, que no encontramos solución a algún problema Y momentos en que la verdad nos sentimos aprisionados y que no hay ningún tipo de salida para estos problemas Sentimos que no podemos más, nos sentimos desesperados, llega la desesperación, llega la angustia, llega la tristeza en muchos casos Y esto es como que la misma tristeza, el mismo desesperación causa cosas en nuestra vida que hace que nos vaya incluso peor de lo que nos estaba diendo Que no lo encontremos solución a ninguna de estas cosas Y en esos momentos es bueno poner siempre la mirada en Dios Porque Dios tiene una respuesta para cada cosa que nos pasa, para cada situación difícil que nos acontezca Aun cuando nosotros pensamos que no hay salida, realmente Dios nos enseña y nos hace ver que siempre hay una salida en él Este video lo digo nuevamente, está hecha para esas personas que están enfermas y no han encontrado una solución a esa enfermedad Aquellos que están en escasez y no han encontrado una solución a esa escasez Aquellos que están en un problema y no encuentran la solución a ese problema Y es que la palabra nos muestra muchas cosas y nos dice mucho de lo que Dios nos puede dar O de lo que Dios puede hacer con nosotros Pero hay que saber que lo importante para recibir esto es tener fe en Dios Porque incluso Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en oración creyendo lo recibiremos Pero es importante tener esa fe, esa confianza porque recuerda que tú no estás viendo a Dios, tú no lo ves Esa es la fe, la confianza, la fe dice también que es la convicción de lo que se espera Pero es esa certeza también de aquello que no se ve, de aquello que no se ve que es Dios De aquello que no se ve que es la respuesta que tú quieres, la respuesta que necesitas, la respuesta que estás esperando No la estás viendo pero estás creyendo que esa respuesta llegará o que ya llegó Eso es la fe como tal Y vemos en el libro de Salmos capítulo 37 que dice lo siguiente Deleitas de a sí mismo en Jehová y él concederá los deseos de tu corazón Si buscamos deleitarse, deleitarse es gozarse, deleitarse es disfrutar Entonces Dios te dice disfruta en mí, disfruta en mi presencia, disfruta en mi nombre, en mi poder Y yo voy a conceder los deseos de tu corazón Entonces ahí es cuando vemos y podemos ver un poco por qué no recibimos las cosas Porque muchas veces oramos a Dios, puede ser que sí, que tú ores a Dios Pero lo estás haciendo como con tristeza, lo estás haciendo como con preocupación Pero Dios te dice así no es, tú tienes que deleitarte en mí Deleitarte en mí, decir Señor tal vez estoy enfermo pero aquí estoy, te sigo adorando, te sigo aceptando Señor tengo este problema pero aquí estoy, sigo confiando en ti Esa es la forma que Dios quiere que le pidamos Por eso dice deleítate en mí, deleítate en mí Él quiere saber que a pesar de los problemas, circunstancias Tú sigues creyendo, tú sigues permaneciendo fiel a su nombre Sigues creyendo en su palabra, que su palabra se cumple Y cuando ya tú logras hacer esto Amar a Dios por encima de todas las cosas Creer en Dios por encima del problema, dificultad, angustia Entonces Dios cumple los deseos de tu corazón Porque entonces Dios ve que tu corazón está puesto en él Como dice la palabra también que donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Entonces si tú pones tu corazón en Dios, tu tesoro está en Dios Y por eso él mismo responde las inquietudes, los problemas que tú puedas tener Entonces si confiamos en Dios, nada nos puede detener Ni hombre, ni enfermedad La palabra dice que ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo Ni lo que existe, ni lo que vendrá, ni el futuro Nada, ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Dios Ahora, mucho menos una persona Tal vez tu caso no sea enfermedad, ni escasez Sino una persona que tal vez te insulta Tal vez no te la soportas, por decirlo así Porque muchas veces eso puede suceder Pero vemos la palabra en el libro de Romanos Capítulo 8, versículos 31 y 32 Dice lo siguiente Mucha atención con esto ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo Dios no te dará a ti lo que le estás pidiendo? Y hay una palabra que me gusta mucho en el libro de Mateo Que Dios dice que si nosotros siendo malos Si el ser humano siendo malos Le sabe dar buenas cosas, buenos regalos a sus hijos Cuanto más Dios que está en los cielos Cuanto más tu Padre que está en el cielo Te va a dar todo lo que le pidas Lo que le pidas en oración Porque Él sabe incluso de qué tienes necesidad tú Incluso desde antes que tú lo digas Desde antes que tú se lo expreses Ya Él sabe de qué tienes necesidad Pero para eso está la oración Porque aunque Él sabe Él quiere que tú se lo expreses Él quiere que tú le digas Señor Necesito esto Señor estoy pasando por esta circunstancia ¿Y por qué quiere que tú se lo expreses? Porque como leíamos en el versículo anterior En Salmos Él dice Quiero que te deleites en mí Quiero que confíes en mí Quiero que tengas esa fe Que aunque no me ves Tú sigas confiando que yo soy real Que yo sigo el control Y que a mí puedes acudir cuando tienes algún problema Por eso Dios espera que nosotros le digamos Por eso Dios espera que nosotros le hablemos en Él en oración En el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 7 Podemos encontrar también que la palabra dice de la siguiente manera Bendito el varón que confía en Jehová Y cuya fuerza es Jehová Wow Bendito el varón Si tú estás confiando en Dios eres bendito Si estás enfermo Créelo que Dios te puede sanar Así como aquella persona se acercó a Jesús a aquel leproso Y le dijo Señor Si quieres puedes sanarme Si quieres puedes hacerlo ¿Y qué le respondió Jesús? Si quiero Se san Así Dios te dice a ti Así Jesús te dice a ti Él quiere sanarte Él quiere curarte Él quiere darte lo que necesites Él quiere quitar de tu casa la escasez Él quiere quitar de tu mente esos pensamientos del mal Él quiere alejarte de todo lo que te hace daño Solamente tienes que creer Porque a esta persona leprosa acercarse Era un símbolo de estar creyendo De estar creyendo en Dios De estar creyendo en Jesús Que él Que ese hombre tenía el poder de sanarlo Y Jesús Que le respondió Si Quiero Porque la palabra nos dice que Jesús murió por nuestro pecado Pero también por nuestras enfermedades Él estuvo allí Él estuvo allí Siempre Por eso la palabra dice que en el mundo Si vamos a tener aflicciones Es obvio que te vas a enfermar Es obvio que vas a tener escasez Y eso puede pasar Pero Jesús dice Confíen en mí Que yo he vencido al mundo Sigan confiando en Dios A pesar de todas Estas cosas Y pidan en oración al Padre Pidan Que Él les dará todas las cosas Que les pidan Siempre y cuando Estén caminando conforme a su voluntad Porque Dios no rechaza a nadie Él a todos los recibe Con cuerdas de amor Con brazos abiertos Siempre dispuesto A mostrarte Su amor Y su verdad Ahora Muchas veces El obstáculo más grande Para conseguir esto O para recibir Lo que Dios ya nos quiere dar De antemano Muchas veces Es el miedo El miedo A no ver a Dios El miedo A estar hablándole A un Dios Que no existe Muchas veces puede llegar Ese pensamiento En nuestra mente Pero la palabra dice Que si le hablamos a Dios Es necesario que creamos Que Dios es real Tenemos que creer Que Dios existe Porque si no A qué le estamos hablando No estamos teniendo fe Por eso es necesaria La fe Entonces vamos a leer Este versículo En el libro de Isaías 41 Versículo 10 Y versículo 3 Dice de la siguiente manera No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dices No temas Yo te ayudaré Entonces este es el mensaje central Creo que de este video No temas Dios te va a ayudar Dios te dice No temas Yo te ayudaré Estás en enfermedad Sigue orando Sigue clamando Sigue confiando En Dios Porque Dios es nuestro médico Por excelencia Dios es nuestro ayudador Dios es el que siempre está allí Entonces Sigue orando Por esa petición Que tú tienes Preséntala ante Dios Ora a tu padre En secreto Y tu padre Que te escuche En secreto Te va a recompensar En público Pero todo esto Hazlo creyendo Sin importar que Por ejemplo La enfermedad Los síntomas Los síntomas empeoren Sigue creyendo en Dios Sigue creyendo en Dios Porque la clave Porque la clave está allí Recuerda que lo que se ve Salió de lo que no se ve Así como Dios creó Todo lo que existe Todo lo que existe Con su palabra Cuando no había Nada físico Así igualmente Las enfermedades Todo lo que pueda Afectar tu vida Tiene su trasfondo espiritual Entonces confiemos en Dios Que Dios puede hacerlo Ten fe en Dios Y nunca la pierdas Bueno gente Espero que este video Te haya ayudado La verdad que Es algo que he aprendido Mucho en estos días Y quería compartirlo Con ustedes Porque igualmente Les comparto Procesos Que yo He vivido Les comparto Cosas que yo He aprendido Y que la verdad Dios me ha llevado Poco a poco A ponerlo en práctica Entonces Si el video te gustó Ya sabe Dale like Compártelo Con una persona Que tú sepas Que le pueda ayudar Este video Que necesite esta palabra Que esté pasando Por un momento difícil Suscríbete al canal Y sin más que decir Mi nombre es Wilton Martínez Nos vemos por aquí Y recuerda siempre Que Dios te ama